Hola, ya vieron la primera parte. Bueno, la verdad que una jefa mía en Venezuela me decía, Elci Barrueta, que no era importante el personaje, no era importante el maquillaje, sino la noticia cuando uno era un periodista. Pues en esta segunda parte de lo que les estoy presentando en mi canal de YouTube, esta entrevista a Quiles Estet, a Estratega Político y también con el asesor financiero y abogado Juan Ignacio Riqueze, les pregunto a los dos, ¿cuál de los dos personajes más convenientes? O que gane la reelección el presidente Donald Trump o que se ha reelegido el candidato, hoy virtual candidato demócrata Joe Biden. Esta es la discusión. Les recuerdo que no se grabó mi parte porque resulta que este día en el que hice la grabación, pues no hice o no activé lo que era la cámara para yo verme. Me han caído encima mis tres hijos, sobre todo Sebastián, que es el que me ayuda, y mi esposa me ha dicho de todo. Que si yo no estoy concentrado, que trabajo mucho, que no le presto atención a las cosas, que estoy apurado todo el día. Pero bueno, no importa. Disfruten el contenido que es mucho más importante. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Gracias por seguirme, gracias por suscribirse, darle a las notificaciones, like o dislike al contenido si les gusta o no. Me hace feliz que se sigan suscribiendo y poder seguir haciendo estos contenidos. Tengo a dos personas a las que respeto muchísimo. Al analista Aquiles Este, para mí uno de los mejores entre la lista, no es el principal, entre la lista de los asesores y estrategas políticos de Venezuela. Brillante, una mente muy sofisticada para este tema. Y tengo también al abogado y asesor, no menos querido y menos apreciado, Juan Ignacio Riqueza. Pero quiero hablar, decidí hacerlo porque estamos cerca de las elecciones. Biden, Joe Biden, demócrata o Donald Trump. Una posible reelección. ¿Qué nos conviene, Aquiles? No vamos a empezar con Juan Ignacio como tú estás mandando. No déjate estar mandando en casa ajena. Empiezo contigo como estratega. ¿Quién nos conviene? ¿Qué es lo malo que tiene Biden o lo bueno y qué es lo malo o bueno de que se realiza Donald Trump? Bueno, antes de entrar a discutir quién nos conviene, vamos a analizar quién tiene más chances de ganar a precios de hoy. Y sin duda es Biden, por varios motivos, pero principalmente por este. Porque Donald Trump no es percibido hoy en día como un agente de cambio. Es percibido como la prolongación de un status quo negativo. Ese status quo es la extensión de la crisis del COVID, la extensión de la crisis económica que se ha generado a partir de la pandemia, la extensión de la crisis social que surgió en el medio de todo esto, las protestas por la igualdad racial. De modo que son como varias capas que tiene el presidente Trump en su contra. Y además a esto hay que sumarle, y eso es mi convicción, el mal manejo que ha tenido de la crisis, de la pandemia. Es una crisis que se le ha ido de las manos, contradice a sus voceros. Al menos tres estados están en una situación absolutamente crítica y tiene eso desde el principio, desde que llegó al poder, y tiene en contra, yo diría, prácticamente al 90% de los medios, de los periodistas en los Estados Unidos. De modo que no tiene una situación sencilla de aquí a noviembre. Es un hombre muy astuto, es un genio del mercadeo Trump, pero tendría que pasar algo realmente muy disruptivo para cambiar la tendencia de las encuestas. Ahora, Juan, la misma pregunta para ti. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Aquiles en buena parte de lo que dice, sin embargo, hay que entender que las campañas políticas no empiezan hasta que deben comenzar. Y tomar posiciones antes de que comiencen, sin haber visto lo que traen, a veces puede ser engañoso. Incluso en este mismo momento de la elección anterior de este país, Hillary Clinton, de acuerdo a los medios, contaba con el 90% de popularidad. O sea que el hecho de que en este momento Trump esté tan bajo en las encuestas, lo que quizás deja ver ciertamente los problemas que ha generado la pandemia en su gobierno, la percepción que tiene el país respecto del gobierno, pero no estamos todavía en una campaña formal. Apenas empieza la campaña, en mi opinión van a pasar dos cosas. Una, el derrumbe de la figura de Joe Biden va a generar un costo político para el lado demócrata. Basta ver nada más los pequeños esbozos que ya anuncian de los problemas personales de salud, incluso de salud mental que se muestran en los medios para darse cuenta por dónde van a ir los tiros. Muy probablemente esa campaña se va a derrumbar. Ahora, eso no será lo único que baste para que Trump pueda ganar. Trump tiene que reacomodar ciertas cosas en su política comunicacional y también tiene que tener un poco más de suerte en cuanto al tema COVID. COVID ha dado muy duro a este país, más duro que a ningún otro. Y probablemente buena parte de eso no sea atribuible al gobierno, sino simplemente porque la sociedad salió sin máscaras a arriesgarse. Creo que falta mucho todavía tiempo para saber si la tendencia que lleva el Partido Demócrata la va a poder mantener. Ahora, ¿quién le conviene más a Venezuela? ¿Al venezolano de a pie, por decirlo de alguna manera, Aquiles? ¿Biden o Trump? Bueno, al venezolano que vive en Venezuela sin duda alguna que Donald Trump. Nuevamente, no porque Trump haya logrado efectivamente desalojar del poder a Maduro en estos años. Todo lo contrario. Maduro se ha afirmado en el poder en estos años de Trump. Eso también hay que decirlo. A pesar de las sanciones, a pesar del precio de las recompensas por su cabeza, todo eso que ha sido amparado, aplaudido y promovido por el presidente Trump. Pero la realidad es que de ganar Biden, vamos a suponer que Trump no haga nada en Venezuela, en un potético nuevo gobierno. Pero la realidad es que con Biden ni siquiera la esperanza de un cambio en Venezuela la va a haber. Entonces, mira, por lo menos a efectos de la esperanza de los venezolanos. De haber un triunfo demócrata, ni siquiera esa esperanza va a haber. Los venezolanos, en ese contexto de ganar a Biden, tendríamos muy seriamente que plantearnos algo que yo creo que nunca nos hemos planteado, que es que la única salida es que nos organicemos internamente en Venezuela para una salida de fuerza del chavismo. Es decir, para una operación de guerrilla, para una operación de insurgencia popular, para derrotar a los internamente militares en Venezuela. Pero eso es factible, eso es factible. Le pregunto a los dos porque yo veo que solo no podemos, no tenemos las armas. Este consorcio de mafiosos es muy poderoso y no solo son venezolanos, el E2 cubano, son los iraníes, el ELN, el FARC, grupos terroristas, Rusia, China. Bueno, yo no sé, sé que es muy difícil imaginar ahorita, pero de lo que estoy seguro es que es algo que nunca nos hemos planteado en estos años de lucha política contra el chavismo. Sí, pero se lo planteó Simón Bolívar 200 años atrás y le echó pichón. Exacto. O sea, que creo que no es la primera vez que los venezolanos tendríamos que salir solamente con nuestros propios pechos a ponerle el esfuerzo para cambiar una situación más que un gobierno. Yo creo, Alejandro y Aníbal, que el gobierno venezolano, como lo conocemos hoy, va a generar, va a sufrir una modificación muy drástica en los próximos 12 meses, 24 meses, no por la oposición, no por los Estados Unidos, sino por sus propios jugos. Dentro de esa comunidad chavista están sucediendo una serie de cosas y hay unos reacomodos de intereses que van que van muy probablemente a inyectar a Maduro del poder. Eso no significa que hay un cambio del sino ideológico, eso no significa que el venezolano a pie vaya a vivir mejor. Ahora, si en el evento de que gane Trump las elecciones, un segundo periodo del presidente Trump pudiera llevarle a tomar una decisión en términos de intervención que un primer gobierno teniendo una elección en frente no lo permitió. O sea, yo sí creo que Trump tiene ganas de modificar el estatus quo en Venezuela y creo que de ganar las elecciones no solamente va a tener ganas, sino va a tener nada que perder al respecto. Aquiles, si te piden o te pidieran trabajar con Joe Biden, según las encuestas, pudiera ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente de esta nación. Y te pediría, Aquiles, analízame qué debemos hacer y qué podemos hacer y cuál es la realidad con la estructura demócrata que va a gobernar con ese presidente. ¿Qué harías? Bueno, mira, infelizmente no es una hipótesis. Me lo han pedido y no lo he hecho y no lo voy a hacer por varios motivos. Fundamentalmente por el siguiente. Yo veo como muy preocupante la posibilidad de que el Partido Republicano pierda en las dos cámaras del Congreso. Eso es trágico para los Estados Unidos. Es decir, que los demócratas tengan la calle totalmente libre para poner en práctica una serie de políticas públicas en su mayoría de corte socializante es muy preocupante. Ojo, pero esta es una posición muy personal. Si yo fuera miembro de la posición venezolana, estaría en este momento tendiendo puentes de alguna manera, muy por debajo de la mesa con el equipo de Biden, tratando de que Trump no se entere, porque sabemos que si Trump se entera de estas cosas por su personalidad, jamás lo aceptaría. Dejaría completamente de lado a estos políticos venezolanos que lo intentasen. Pero mira, yo en este momento no tendría de verdad personalmente cómo ayudar moralmente. No me sentiría capacitado para ayudar a los demócratas en esta circunstancia. ¿Y tú, Juan? Yo creo que más que la presidencia de los Estados Unidos en los próximos cuatro años, lo que se va a decidir en noviembre tiene que ver con el posicionamiento del mundo occidental respecto de dos grandes temas que tiene que ver con la izquierda y la derecha, o más que la izquierda y la derecha, el Estado que de alguna manera liberal permite el desarrollo de las fuerzas del mercado, y el otro que más bien quiere imponer una economía planificada y distribuir un dinero que él no produce. Esas son, yo creo, que las dos ideas que están en contienda para el mundo occidental en las elecciones de los Estados Unidos en noviembre. Bueno, es un tema difícil, pero ahora volviendo al tema Biden-Trump, y quiero mezclarlo con el tema seguridad nacional, ya no con la crisis particular que vivimos los venezolanos, que vive el pueblo cubano, que vive los nicaragüenses, y naciones como Argentina, México, que han o están gobernadas por la izquierda del mundo. Una izquierda que ya todo el mundo como que empieza a vincular más estrechamente con este movimiento progre que tanto daño le ha hecho desde Estados Unidos a varios países de la región. Entonces, insisto, ¿qué punto tendría a favor para tratar de escudriñar? Porque hay mucha gente como Aquiles que dice, bueno, para mí será una tragedia, o no lo veo, no quiero trabajar porque nos conviene es que gane el Partido Republicano, pero los deseos no empreñan, como decía un expresidente venezolano. ¿Qué dispositivo tendría este Partido Demócrata? Porque yo me niego a creer que el Partido Demócrata esté todo confiscado por esta izquierda radical. Bueno, mira, no está todo confiscado. Es una organización muy variada, con varios sectores políticos. Pero la realidad es que para Biden llegar al poder, tuvo que hacer un pacto, una negociación muy precisa con la izquierda más extrema del Partido Demócrata, con Sanders. Si no, Sanders no le hubiera dado su apoyo. De modo que sin esa porción del electorado, Biden no llega a la candidatura y muy probablemente no llegaría a la presidencia. Entonces, eso es un hecho político muy concreto que está allí en la mochila del actual candidato demócrata. Entonces, no es una hipótesis, es un pacto político que está activo y que se va a expresar en el poder de una u otra manera. Entonces, no es una hipótesis la que estamos hablando. Claro, claro. Tenemos un Partido Demócrata jalado, jalado artificialmente a la izquierda. Y tú no le ves, Juan, para finalizar, tú no le ves tampoco ningún tipo de esperanza o cosa buena a los demócratas después de esta descripción que ha hecho. Es una realidad. Yo no lo quería decir, pero es una realidad. Como Sanders, que además tenía un gran movimiento juvenil creyéndole. Entonces, yo sí creo como Aquiles. ¿Pero tú le ves algo positivo a una posible victoria de este candidato demócrata? Dos cositas positivas, irónicamente positivas. Una, de ganar la presidencia Biden y instalarse en Estados Unidos un gobierno progre. Los americanos empezarían a entender lo que nos pasa en Latinoamérica durante los últimos 30, 40 años en realidad. Y segundo, un gobierno progre en los Estados Unidos le quitaría la razón de odio de todos los gobiernos latinoamericanos que le echan la culpa al imperio. Es decir, el imperialismo ya sería visto de manera distinta, porque si el imperio es progre, entonces ya no sería un imperio, ¿no? Bueno, eso es demasiado triste. Le sacaste una carcajada aquí. ¿Te has imaginado este país donde estamos viviendo nosotros, donde ya nos hemos convertido, como tú lo decías, en el segmento que grabamos para Radio y Televisión Martí, inmigrantes, ya no somos refugiados, vivir lo mismo que nos sacó de nuestra nación de origen Venezuela, lo mismo que a millones de cubanos que están aquí, les costó desde hace 60 años salir y vivir en esta gran nación y país? Y que repitamos la historia, Aquiles. Bueno, mira, uno siempre tiene la esperanza de que este es un país muy variado, con élites muy sofisticadas, con élites muy variadas, con élites de muy diversos orígenes, y uno siempre tiene la esperanza de que las fuerzas institucionales, las fuerzas morales, las fuerzas académicas, las fuerzas científicas que hay en este país, no lo dejen que simplemente desemboque en una socialdemocracia europea fracasada como las que ya conocemos. Entonces, nuevamente, uno aspira a que esas instituciones estén allí, que esas fuerzas estén allí, y que un eventual gobierno de Biden, jalao nuevamente, como lo dije más temprano, artificialmente la izquierda, no lleva al país a una crisis aún mayor, sobre todo una crisis económica aún mayor. Pero, mira, aquí estamos, yo le tengo mucha confianza a este país, tiene grandes reservas, y tiene todavía una gran fortaleza institucional. Entonces, uno le apuesta a eso. Claro, y ustedes no pierden la fe, tú la pierdes brevemente, Juan. No, 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 yo tengo fe en este país, como dice Aquiles, hay unos poderes institucionales, hay unas fuerzas de balance que no permiten el descarrilamiento de este tren. Este tren tiene múltiples intereses, incluso dentro de los mismos grupos que apoyan a los demócratas. Es muy importante, es muy importante, Alejandro, si me permite, buscar que el Partido Republicano, el Partido Conservador más importante del mundo, que es el Partido Republicano de Estados Unidos, no salga tan mal, va a salir mal herido, pero no tan mal herido de la elección de noviembre próximo. Así es. Bueno, y yo se lo digo a mis hijos, que ya los tres votan, tenemos que tratar de mantener ese check and balance, es decir, si le van a dar voto a uno, tenemos que tratar de que el Congreso y el Senado, para que no se le quede el campo libre a un solo partido, a un solo, ni a los demócratas ni a los republicanos, porque el balance siempre es importante. Así que bueno, aspiramos a eso. Gracias a los dos por haberme acompañado en mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse y no olviden ver la primera parte que fue grabada para Radio y Televisión Martí. Lo pueden ver en el Facebook de Radio y Televisión Martí. Hasta pronto. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Gracias.